Hola y bienvenido, yo ya he creado la aplicación Card. Es una aplicación vacía, la he registrado en el archivo de settings, así que si quieres puedes ir haciéndolo para ganar tiempo, así no perdemos tiempo en cosas que ya hemos hecho. Crea la aplicación, regístrala y vuelve a lanzar el servidor si lo habías parado. Dicho esto, esta aplicación nos va a permitir gestionar el carrito de compras y para gestionar el carrito de compras necesitamos un carrito de compras. Así que vamos a crear el archivo card.pi dentro de nuestra aplicación y en este archivo vamos a tener una clase que va a ser la clase card. Esta clase va a tener el método que es, podemos decir, el constructor de esta clase, el init, lo vamos a definir de esta forma, utilizando self para que no suceda lo que estaba sucediendo, que autocomplete nos añade todo lo demás y además le vamos a pasar también el request, que ya sabemos que es el request de la petición actual. Lo que queremos hacer aquí es inicializar variables, por ejemplo, self.request va a ser igual al request y además self.sesion va a ser igual a request.sesion. Esto no es requerido, pero si lo hacemos aquí después podemos acceder directamente a self.sesion en lugar de a request.sesion. Lo podemos hacer, o mejor dicho, a self.request.sesion. Dicho esto, una vez tenemos esta información, vamos a definir una variable que va a ser el carrito. Vamos a trabajar con sesiones, así que vamos a decir self.sesion.getCard. Igualamos la variable cart a la sesión que podamos tener en el carrito de compras y comprobamos si no tenemos el carrito. En el caso de que no tengamos el carrito vamos a decir que cart va a ser igual a self.sesion.cart y lo igualamos, en este caso, a un diccionario. De esta forma tenemos ya la variable cart lista para poder utilizar y en el caso de que, mejor dicho, de que sí que la tengamos, si no tenemos el carrito lo inicializamos y en el caso de que sí que lo tengamos podríamos hacer un else o directamente podemos obviar el else y decir que self.cart va a ser igual al carrito. Bien, vamos a hacer un espacio para que desaparezca este error de aquí y con esto ya tenemos el carrito de compras inicializado en el init de nuestra clase cart. Es muy sencillo. Lo que estamos haciendo es definir la variable cart. Si no existe, la igualamos a la sesión que tengamos en el carrito y esta sesión al final va a ser un diccionario. En caso de que exista, simplemente la utilizamos. La forma en la que nosotros vamos a guardar la información va a ser algo así. Por ejemplo, podríamos tener el id aquí, el 1,1 y después aquí podríamos tener más información y más información y una coma y más información. Bien, sería algo parecido a esto. Al final, esta sería la forma en la que vamos a estar guardando la información. Por lo tanto, vamos a buscar por estas claves, que sería en este caso el id del producto. Para que esto funcione, tenemos que hacer una serie de comprobaciones. El primer método que vamos a añadir en esta clase va a ser el método para añadir un producto. Eso vamos a decir que def add va a ser, primero le pasamos el self y después le pasamos en este caso el producto. Así que nos va a permitir añadir un producto. Tenemos que comprobar si este producto no existe todavía en el carrito y eso lo hacemos con la siguiente línea. Si este producto no existe en este carrito, lo que tenemos que hacer es añadir este producto al carrito. Y aquí abrimos product.id va a ser igual y abrimos aquí un diccionario para guardar la información. Donde vamos a decir que el product.id va a ser simplemente el product.id. Vamos a decir que el name va a ser simplemente product.name. Vamos a tener también quantity, que va a ser product.mejor dicho, no tenemos cantidad en los productos, simplemente lo vamos a inicializar en uno, ya que estamos añadiendo el producto al carrito. Y vamos a poner también aquí el price y vamos a decir que utilizando la función str, product.price. Y finalmente la imagen del producto, product.imatch.url. Con esto ya tendríamos este producto dentro de nuestro carrito. Así que si el producto no está en el carrito, lo creamos nuevo. En otro caso, else, lo que tenemos que hacer es recorrer los items que tenemos en el carrito. Para ello, 4k value in self.cart.items. Esta información la podemos recorrer dentro de nuestro carrito. Aquí tenemos toda la información, todos los items que tenemos dentro del carrito. Y tenemos que comprobar if k es igual a str product.id. Recordemos que ya hemos dicho cómo vamos a guardar la información. Así que si la clave, en este caso el 1, es igual al product.id 1, pues vamos a entrar aquí. Y lo que hacemos es decir que value quantity va a ser igual a value quantity y le vamos a incrementar 1. Es así de simple. Si ya tenemos este producto en el carrito, lo que queremos hacer es incrementarlo. Y finalmente, pues vamos a llamar a self.save, que todavía no lo tenemos, y salimos de esta iteración. Todavía no tenemos esta función. La función, el método save, mejor dicho, no lo tenemos. Lo tenemos que definir a continuación. Y lo que podemos hacer también, ya que vamos a tener que guardar toda la información en cualquiera de los casos, es en lugar de hacerlo así, podríamos hacerlo siempre aquí. self.save. Y también debería funcionar, ya que nosotros realmente queremos guardar la información del carrito en cualquiera de los casos. Este método, fíjate que todavía no existe, el método save. Así que lo vamos a definir justamente aquí abajo. def.save. Aquí ya tenemos el self. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues algo muy sencillo, pero si no lo conoces seguro que te sorprenderá un poco. self.session.cart va a ser igual a self.cart. Simplemente estamos guardando el carrito de compras. Y después utilizamos, en este caso, self.session.modify.it igual a true. Esta es la forma que tenemos en Django de decirle que una sesión ha sido actualizada y que queremos persistir su información con esta línea de aquí. Es súper importante hacerlo porque de otra forma los datos no van a persistir. Así que si recapitulamos lo que hemos hecho es muy sencillo. Definimos el método add, le pasamos con argumento el producto y comprobamos si el producto no está en el carrito. Si el producto no está en el carrito no hay ningún problema. Lo añadimos nuevo. Aquí tendríamos el producto nuevo. En caso de que exista, recorremos todos los ítems de nuestro carrito y comprobamos si la key actual de la iteración es igual al producto que estamos intentando añadir. Si es igual significa que el producto ya existía en el carrito y lo que hacemos es incrementar la cantidad haciendo un break para salir de la iteración. No queremos seguir iterando y finalmente hacemos un self.save para guardar la sesión del carrito en sesión correctamente. Ahora vamos a eliminar un producto. Para ello, def remove, aquí tenemos el self y le vamos a pasar también el producto. ¿Cómo podemos eliminar un producto? Pues muy sencillo. Vamos a decir aquí primero que por ejemplo product.id va a ser igual a str product.id para evitar problemas con los tipos de datos. Y ahora vamos a decir que if product.id in self.card, vamos a quitar los paréntesis, esto es manía mía de php obviamente, ponemos los dos puntos. Utilizamos en este caso del para eliminar self.card product.id. Y de esta forma tan sencilla estamos eliminando el producto del carrito. Recordemos, self.save para persistir la sesión. Y ahora sí, con esto ya tendríamos otro método, en este caso el método remove. Ahora nos faltaría un método para decrementar. Fíjate que el método add nos va a servir para añadir y también para incrementar. Así que no tenemos que crear un método para incrementar, simplemente uno para decrementar la cantidad de productos. Así que def decrement, vamos a tener aquí también el producto que le vamos a pasar. Y lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hacíamos aquí. Vamos a recorrer la información de esta forma. Recorremos toda la información y comprobamos también si la key es la misma. En lugar de hacer esto, lo que tendríamos que hacer en este caso sería restar uno en lugar de incrementar uno. Así que aquí vamos a poner un menos, si existe esta coincidencia. Y una vez sabemos que hemos decrementado uno, vamos a comprobar if value quantity es menor de uno. Menor no mayor. En ese caso significa que este producto ya no existe en el carrito porque la cantidad es cero. Y si existe, si no existe, mejor dicho, self.remove y le pasamos el producto. Es decir, si ya no existe, eliminamos el producto del carrito. No tiene sentido que este producto siga existiendo. Y justamente aquí abajo vamos a hacer un self.save y vamos a hacer un break para salir. Y en caso de que no exista, hacemos un else. Si no existe este producto que estamos intentando decrementar, pues podemos hacer un print. Por ejemplo, algo muy sencillo. El producto no existe en el carrito. Y con esto ya lo tendríamos listo, si no me equivoco. Vamos a revisar. Para decrementar, recorremos todos los items que tenemos en el carrito. Si hay una coincidencia, cogemos el value quantity y le decimos que va a ser igual a value quantity menos uno. Y comprobamos si value quantity es menor de uno. Si es menor de uno, en este caso hacemos un remove que lo tenemos justamente aquí. Y hacemos un save. El save puede ser redundante. Puede ser porque nosotros aquí ya estamos haciendo un save. Así que creo que esto no nos haría falta. Lo podríamos dejar así, si no me equivoco. Y funcionaría igualmente. Más adelante, cuando hagamos pruebas y revisemos si funciona todo correctamente o no, miraremos si hay alguna cosa que no funciona. Y en caso de que no funcione, ya haremos el ajuste. Pero de momento creo que con esto sería suficiente. Y lo que nos faltaría ahora sería finalmente limpiar el carrito. Hacer la inicialización como hacíamos aquí al principio. Así que vamos a venir al final de nuestra clase. Y vamos a definir un método. Diff, def, clear. Vamos a pasar self y vamos a decir que session card va a ser igual a un diccionario vacío. Y vamos a decir lo que hacíamos aquí. Queremos que la sesión haya sido modificada para que sea actualizada. Así que self, session, modified, true. Y ahora sí ya tenemos nuestra clase de carritos de compras completamente funcional. Inicializamos algunos parámetros, en este caso el request y también la sesión. Creamos la variable card que va a estar disponible en toda nuestra clase utilizando self.card. Y a partir de aquí pues es ir definiendo métodos. El método add para añadir un producto o también para incrementar. El método save para guardar la información de nuestro carrito en sesión para que sea persistente. El método remove para eliminar un producto del carrito. El método decrement para poder, en este caso, decrementar una cantidad. Aunque aquí, vale, puede ser que, ok, en otro caso, ok, aquí podría ser que tengamos el else, ahora que lo estoy viendo. Y en el else sí que tendríamos que llamar a self.save, si no me equivoco. Porque aquí sí que sería interesante. Fíjate que en el remove, aquí si estamos en este caso, sí que vamos a tener, no tenemos que llamar al save. Porque aquí ya lo hace. Pero en caso de que simplemente estemos decrementando y todavía haya cantidad en el carrito. Pues entonces sí que tendríamos que hacer el else y guardar el carrito para que la sesión del carrito fuera persistente. Y en cualquier otro caso, pues hacemos un break, porque ya hemos encontrado el caso. Y este break quizá lo tendremos que pasar arriba. Ok, con esto está bien. Con esto ya damos la clase por finalizada. Ya lo tenemos todo listo. Hemos definido nuestra clase carrito. Y en el próximo vídeo, pues ya vamos a empezar a ver cómo podemos utilizarlo definiendo todos los métodos de nuestras vistas, de nuestro archivo de VUPS del carrito. Un saludo.